¿Destruiremos estos generadores y la barrera caerá? Sí, una pequeña sección. Suficiente. Johnson, deja al jefe en el primer generador y ve al tercero. Los élites atacarán por el centro. Recibido. Charlie, Fox, Scott. La torre 1 posee triple A, activas. Mayday, no puedo controlar. ¿Qué han abatido? ¿Qué han abatido? ¡Los agarrados! ¡Nos metemos en una buena! Vamos a dar una vuelta. Comandante, aquí, Kilo 23. ¡He perdido a mi compañero y a nuestro huarzo! ¡Cambio! Recibido, Ocus. ¡Sal de ahí! ¡Cuidado! ¡Granada! ¡No se ve la vuelta! 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 ¡No se ve ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Justo donde estás en mí! ¡Me hemos metido en un lío! ¡Prueba esto! ¡Todos a la salida! ¡Ya! ¡Bien! ¡Cuidado, granada! ¡Granada, va! ¡Va! ¡Es historia! ¡Cabeza de playa segura! ¡Antiaéreos enemigos neutralizados! ¡Mantener la posición! ¡Voy para allá! ¡Capitán, comienza el bombardeo de distracción! ¡Volpearé las defensas del Profeta como un tambor! ¡Cuando caigan las barreras, suplicame! ¡Será en clemencia! ¡Spar cree que Verdad puede activar los anillos en cualquier momento! ¡Si lo hace, la Tierra! ¡Cabeza de la galaxia! ¡Alo acabará con todos! ¡Aquí está la primera torre! ¡Desconectadla! ¡Agarraos! La verdad es que no conduzco muy bien. ¡Aquí está la primera torre! ¡Desconectadla! ¡Agarráos! La verdad es que no conduzco muy bien. ¡Vamos, dos, avance! ¡Vamos! ¡Vamos, dos, avance! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Un bachín! ¡Muere, muere! ¡Ah! ¡Señora, estamos en tierra, tercera torre a la vista! ¡Bien! ¡El Inquisidor y los élites acaban de posarse en la número 2! ¡Gracias! 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 ¡Todo resuelto! ¡Fuera! Jefe, tienes que desconectar esa torre. ¡Entra en la torre! ¡Destruyela! ¡Está muerto! ¡Todos a bordo! ¡Poneos los cinturones! ¡Fuera! ¡Refuerzo! ¡Viene! ¡Hemos perdido a un hombre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hemos perdido a un hombre! ¡Perímetro seguro! ¡Entrad en la torre! ¡No os separéis! ¡Vigilad las esquinas! ¡No os separéis! ¡Un intruso! ¡Vipara! ¡Necesitare a mi hermano! ¿Cómo es que no será? ¡¿Ahora?! ¡Ah! ¡No, no, no! Si estás bien... ¡Combra! ¡Hey! ¡No! ¡Fue! No te lo tomes como algo personal. ¡Hurra! ¡Moveos! ¡Moveos! ¡Falz, falz, falz! ¡Coraz, gore, trazar! ¡Vamos! 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 Gracias jefe. ¿Estás bien? Estoy en tu equipo ¡Mueva! ¡Encuadra esto, Wally! Casi ni ha merecido la pena levantarse No, 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 no No, 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 no ¡Nos quedamos aquí! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No durará! ¡No te drogué el soldado! ¡Maldito patroñero! ¡El demonio viva! ¡Traedme la cabeza! ¡No! Jefe, encuentra los controles de la torre y apágala. ¡No! ¡Buen trabajo jefe! ¡Ahí va una! ¡El inquisidor debería estar a punto de... ¡Y dos! ¡Ahora todo depende del equipo de Johnson! ¡Hay que volver fuera jefe! ¡Espera al transporte! ¡Johnson! ¡Vamos! ¡Cambio! ¡Refuerzos brut, señor! ¡Estamos inmovilizados! ¡Voy para allá! ¡Activo! ¡El fuego es muy intenso! ¡Todos, retirada! ¡Argento mayor! ¡Johnson! ¡Puedes oírme! ¡Jefe! ¡Debes contactar con el inquisidor y proceder hacia la tercera torre! ¡Abrete paso de vuelta a la playa! ¡Muy bien! ¡Puedes! ¡ Estamos aquí 130.1 ¡In 위ci기가 202.00 una ¡Aquí! ¡Bam! ¡Es que no valéis para esto! ¡Bam! ¡Paso ligero! Déjame conducir. Llevo zapatos gastados, déjame entrar. ¡Cantad! ¡Todos a bordo! ¡Poneos los cinturones! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo unos cuantos pájaros que necesitan escondar. ¡Suscríbete al Hornet! ¡Lleva a los pelicanos a salvo hasta la tercera torre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Abrid fuego! ¡Atentos, Banshee! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de la máquina de matar. ¡Eres mío! ¡Eres mío! Es alguien que no sabe cómo arrancarla. ¡V reliable! ¡Auná! ¡¿Alguna continuously hay Queensferran! ¡It's over2, Y Super XP! ¡Auná! ¡Ah... Subtitulado Aquí hay Q1 No hay señales de Johnson ni de su equipo. Entendido. Jefe, despeja la ZA. Luego entra en la torre. ¡Cállate! Tenemos un problema. ¡No dejéis que esa maldita torreta dispare ni una vez más! ¡Pen cuidado! ¡Póngate esta! 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 Creo que por ahora han dejado de luchar. ¡A sus flancos! ¡Se acercan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Quietos! Quizá los hallamos subestimados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Alto del fuego! ¡Oscurecer esa torre y la barrera caerá! ¡Vamos, Spartan! ¡No hay tiempo que perder! ¡Aquí está! ¡Mátalo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está la barrera! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Que no se escapen! ¡Recúperate, Bartillo! ¡Aquí está! ¡La barba se saciará contigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El arca está fuera de alcance de todas las instalaciones activas! ¡Prioridad! ¡Debemos contener el brote antes! ¡Primero debemos detener a Verda! ¡Después nos encargaremos de los granos! ¡Primero debemos detener a Verda! ¡Primero debemos detener a Verda! ¡Primero debemos detener a Verda! ¡Muy duro! ¡Somos aliados! Rápido, necesito ver el punto de impacto, hay que estimar el daño en el arca. A lo alto de esas colinas, Oráculo. Los Vlad no deben capturaros. ¡Tú corres! ¡Yo disparo! ¡Encuentro objetivos! La nave nodriza del capitán está neutralizada. Necesito que elimine esa verdad. Los Vlad van a presionarlo, acelerarán sus planes. Atacad por los acantilados, entrad en la ciudadela. El compañero no los ha cubierto. ¡Esta es nuestra oportunidad! ¡Abajad! ¡Cuidado con la torreta! ¡Giradela a la besta! ¡Más luz está movilizando todo lo que tienen! ¡Vaya manera de matar! ¡Es una auténtica masacre! ¡Cuidado! ¡Fuego, amigo! ¡Cuidado! ¡Fuego, amigo! ¡Cuidado! ¡Fuego! ¡Tenid cuidados! ¡Se acerca un cost! ¡Uno menos! ¡Eso era, ¿acordó? ¡Cuidado! ¡Más contactos! ¡Cuidado! ¡Se acerca un barnet! ¡No, no, no, no! ¡Veo dos escaras! ¡Repito! ¡Dos escaras! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, ¿por dónde vas?! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Pues quise! ¡Mierda! 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 ¡Aquí vienes! ¡Aquí vienes! ¡Aquí vienes! ¡Eh, cuidado! ¡Aquí vienes! ¡Aquí vienes! ¡Aquí vienes! ¡Aquí vienes! ¡Ah, caído! ¡Eh, acrilados! ¡Ya! ¡Aquí vienes! ¡Ya! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias! Los dos Scarab han sido abatidos. Spartan, mediendo un vivo, esta plataforma oculta un camino. Jefe, el monitor ha encontrado un camino hacia la Ciudadela. Los Zlat escalan el muro más alejado. ¡Activad el puente oráculo! El profeta morirá a mis manos, no a las suyas. ¡Desastre! ¡Ojalá tuviéramos más tiempo! Preguntó, y yo respondí. Por un momento de seguridad, dejé suelta la perdición por las estrellas. ¡Mis fieles! ¡Manteneos firmes! Aunque nuestros enemigos nos rodean, nosotros recorreremos la senda sagrada. En un momento yo encenderé los anillos. Y todos los que creen, serán salvados. Jefe, estás cerca. No lo suficiente. Eso es lo mejor que sabes hacer. Vamos. Impresióname. ¡Detente, imbécil! Quiere que le mates. Preferiría que no lo hicieras. ¿Qué pasa, campeón? ¿No puedes empezar tu propia fiesta? Lo admito. Necesito tu ayuda. Pero ese secreto muere con el resto. ¡Johnson! ¡Informa! ¡Salid de aquí! No os sentí. Retrasáis lo inevitable. Uno de vosotros encenderá los anillos. No podéis esperar matarlos a todos. Tienes razón. Hazlo. Dispuesto. Ahora. ¡No! Vuestros antepasados fueron sabios al dejar de lado su compasión. Se endurecieron para hacer lo que debía hacerse. Ahora entiendo por qué te dejaron atrás. Eras débil. Y los dioses deben ser fuertes. No disparéis. Escuchad. Dejad que os lleve a salvo. O hasta el enemigo. Solo vosotros podéis parar lo que él ha iniciado. Solo vosotros podéis parar lo que él ha iniciado. No disparéis. ¡No! No disparéis… ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo iba a saber que el parásito vendría detrás? Indudablemente, es culpa de los anejos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El portal ha sido abierto! ¡Los lápidos se han apartado! ¡Los canáveres cambian y ofrecen espacio! ¡Un destino que debéis acatar! ¡Cambiaremos a un villano por otro! ¡Jefe! ¡Apenas puedo acortar! ¡Es imposible que pueda recogerte! ¡Vuelve a la zona! ¡Busca la forma de bajar! ¡Sabe, Dios mío! ¡Gracias! 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 Soy una ladrona. Pero guardo lo que robo. ¡Gracias! ¿Qué es lo que veis? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!